Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Les saluda Lucía Pineda Ubao. Me encuentro con Edipcia Dubón, que es exiliada, economista exiliada en Costa Rica, y Jesús Tefel de la Unidad Nacional, también exiliado en Costa Rica. Muchachos, hemos visto una ponencia bastante interesante sobre la situación político-electoral en Nicaragua, donde prácticamente se concluye que va a haber un fraude electoral. ¿Qué acciones a corto y mediano plazo se podría tomar, tanto interno, de la oposición y también de la comunidad internacional? Comienzo con Edipcia. Bueno, Lucía, la verdad es que fue interesante el planteamiento que hacía la señora Jager en términos de que el régimen de Ortega no ha cumplido con ninguna de las resoluciones, tanto de la Organización de Estados Americanos como de Naciones Unidas, y creo que por ahí tenemos que empezar a recapitular sobre esas resoluciones y demandar que haya un cumplimiento de ellas para que realmente en Nicaragua se pueda realizar un verdadero proceso electoral justo, transparente e independiente. Adicional a eso, es importante señalar que no pueden haber elecciones si no hay libertad de los presos políticos. Si el régimen de Ortega tiene voluntad de crear un proceso electoral, tiene que, y quiere el reconocimiento de la comunidad internacional, tiene que liberar a los presos políticos, tiene que restablecer la ruta de la democracia a través de la implementación de todas esas resoluciones emitidas por la OEA y por Naciones Unidas. ¿Jesús? Bueno, en lo particular yo lo que creo es que al unísono el pueblo de Nicaragua y las organizaciones de oposición tienen que desconocer primero que todo el proceso y que quede claro que realmente en Nicaragua no hay una alternativa con Ortega transitando en esta ruta territorial y que tenemos que por ende conseguir otra ruta, otra alternativa para que Nicaragua tenga futuro y la sociedad tiene que estar clara de eso. Tiene que haber una asimilación de esa realidad, de que estamos encaminados a una situación muchísimo más precaria de lo que hemos vivido. Y ante esa realidad, aceptando esa realidad, tener que construir una nueva, ¿verdad? Una nueva alternativa que genere, además que ponga a Ortega en ayuda de la comunidad internacional, que también tiene que desconocer este proceso y declararlo ilegítimo, poner a Ortega en la espada y la pared y que no le quede una alternativa. Generar suficiente presión para que entienda que esta ruta no le conviene a Nicaragua, que eso estamos claros, pero que también a él no le conviene continuarla porque a la larga termina siendo peor. Es una cuestión de fuerza, lástima que no estamos ante una dictadura que entienda de razones ni de argumentos, pero es la ruta que nos queda, construir fuerza desde la oposición, en el exilio, en Nicaragua, la gente que está allá todavía o que tenga que estar básicamente tomando medidas de precaución extrema, si se puede trabajar, se puede trabajar bastante contra el bajo y en las redes ciudadanas que se han ido conformando desde el 2018 para el régimen. La representante del Wilson Center mencionaba, Dixian, que se debe tomar otra posición como más inteligente, pues presiones más inteligentes. ¿Qué tipo de presión inteligente se puede ejercer contra el régimen? Bueno, yo creo que la representante del Wilson Center en el mismo panel fue de alguna manera cuestionada también por Jenny Lincoln, del Centro Carter, en el que prácticamente señaló que se han hecho todos los esfuerzos para que el régimen de Ortega se reencauce hacia la democracia, o sea, desde la diplomacia hay que señalar que la Organización de Estados Americanos no ha pasado al artículo 21, ha estado en el artículo 20, donde prácticamente se mantiene lo que se llama apreciación colectiva, es decir, que los estados de la región latinoamericana han estado haciendo esfuerzos para establecer un diálogo político con el régimen y encontrar causas democráticas. Sin embargo, el régimen ha respondido al trompón y a la patada, como decimos en Nicaragua, groseramente a los gobiernos de Argentina, a los gobiernos de España, a los gobiernos de México, y no ha tenido la apertura política para encauzar una negociación que abra las puertas para la democracia. ¿Qué alternativas quedan entonces? Mira, las alternativas que quedan prácticamente son las que se están aplicando, los gobiernos a nivel bilateral han estado aplicando sanciones, es una combinación entre las sanciones que tienen implicaciones económicas para el régimen de Ortega, tienen implicaciones directas al grupo político que está a su alrededor, pero también por la vía de la diplomacia siguen abriendo espacios de diálogo. De hecho, esta semana República Dominicana, Colombia y otros países de la región hicieron un espacio de diálogo para tratar de encauzar una salida cívica y pacífica. Porque este es el otro elemento, estamos en un momento en la historia donde lo que se aspira es que la salida sea cívica, sea pacífica y se le devuelvan los derechos y las libertades al pueblo de Nicaragua. Entonces, para eso se requiere también la voluntad del régimen y que entiendan que su régimen no es sostenible si siguen en esa deriva violenta, represiva y de cercenar las libertades a los y las nicaragüenses. ¿Acciones concretas que se pudieron, tal vez como retomar o se pudieran retomar para presionar al régimen Ortega Murillo? ¿A qué conclusiones se llegó? Porque las sanciones se han traducido también en más represión allá en Nicaragua como una forma de respuesta y reacción del régimen. Hay que entender que este es un momento en que esté en juego la legitimidad del gobierno de Ortega para los próximos cinco años que él pretende prevalecer. Y ahorita la acción número uno es la gestión para garantizar que no quede nadie, ningún país democrático, que se haga llamar democrático, que no cuestione la legitimidad al menos de este proceso y buscar como la mayoría lo declare ilegítimo completamente. Eso primero, porque de alguna manera Ortega no le hace caso a la ciudadanía, no le importa la voluntad popular, pero ya la tiene en contra. Ahora hay que ver cómo también el resto de la ciudadanía del mundo empiezan a estar en contra de él. Hay un momento en que las dictaduras te ponen en una situación complicada, mantienen las armas, mantienen el poder y por el peso de las armas y el poder no salen. Pero también hemos visto que las mismas dictaduras violentas, militares, genocidas, terminan saliendo a veces por la presión cuando están totalmente acorralados y no ven una ruta de viabilidad para ellos mismos y sus familias, sus propios intereses personales están en una situación de mayor riesgo. Entonces, aquí acciones concretas son garantizar que este 7 de noviembre no signifique para nadie en Nicaragua ni en el extranjero que aquí se resolvió el problema político que tenemos a través de un proceso electoral. Tiene que quedar claro que este proceso, al ser fraudulento, al ser violado masivamente los derechos humanos de los nicaragüenses durante tres años y además de eso, al haber hecho unas reformas electorales que más bien revierten la voluntad popular, enclausan la voluntad popular, además al eliminar a la competencia política y todo esto, este proceso no sirve. Es un proceso descartado completamente y que por ende tenemos que empezar los nicaragüenses a ver de qué manera construimos las condiciones para un proceso que sí nos brinde soluciones políticas y sociales para nuestro país. El tema también de coordinación de algunos departamentos de los Estados Unidos pues se ha visto como una especie de disyuntivas entre varios departamentos. El Departamento de Estado ha sido su política clara, pero el Departamento de Defensa dejó muchas dudas y más con la declaración que hizo el representante del Departamento de Defensa en Managua de los Estados Unidos al echarle prácticamente flores al ejército. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Por otro lado, pues, ¿Estados Unidos qué fuerza puede tener en el FMI o sea, con respecto a la aprobación o no de fondos para Nicaragua? Porque se han aprobado últimamente fondos. Bueno, lo que queda en evidencia es que la política exterior del presidente Biden no está definida con claridad hacia América Latina ni hacia Nicaragua específicamente, que hay actores políticos dentro del gobierno de Biden que tienen claro la situación y actúan en consonancia con esa coherencia que ellos han definido de que este es un régimen dictatorial. Sin embargo, es cierto, es evidente de que hay contradicciones en algunos estamentos del gobierno norteamericano. Se ha cuestionado ampliamente. Se espera que con el nombramiento del nuevo secretario adjunto para el hemisferio occidental haya mayor claridad y mayor precisión de la política exterior hacia Nicaragua y sobre todo que haya mayor coordinación y eso también tendrá una expresión en la Organización de Estados Americanos que en este momento todavía no hay nombrado un embajador y no hemos visto la beligerancia que tenía antes el embajador Trujillo en ese espacio y que de alguna manera facilitaba la coordinación regional dentro de la Organización de Estados Americanos. Así que para nosotros, primero, es muy importante que Estados Unidos definitivamente tenga una política más clara, segundo, que hay una coordinación más coherente y tercero, que hay una actuación más concertada. Entonces, para nosotros, es parte del trabajo que tenemos que realizar, exhortar al gobierno de Estados Unidos así como ellos ven a Nicaragua como parte de su entorno inmediato y las implicaciones que tienen las consecuencias de los efectos colaterales de la situación del país como en el caso de la migración, si no son atendidos a tiempos, pues se puede deportar y por ende es importante que ellos estén claros de las acciones y de los espacios donde pueden actuar. Jesús, contradicciones entre algunas posiciones del Departamento de Estado, Departamento de Defensa, Departamento de Comercio, ¿hay claridad o no hay claridad en cuanto a esa política exterior en cuanto a Nicaragua? No, como dice Dixiel, hemos visto unas contradicciones entre algunos de los sectores. Sin embargo, es que también, como escuchamos en el foro de hoy, la situación es compleja realmente. Se intenta la presión por un lado y se intenta la diplomacia por otro. Ahí en Estados Unidos también está la separación de poderes del Estado. Entonces, estamos acostumbrados que en Nicaragua el caudío maneja todo, ¿verdad? Y en Estados Unidos los poderes están separados y a veces juegan con dinámicas bastante distintas y se mueven otros intereses y otros mecanismos de influencia. Eso es evidente cuando estás ante una democracia como la de Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que es que también ante la falta de una perspectiva de que este proceso realmente no te soluciona, yo creo que ellos están, tal vez, de alguna manera intentando ver en el más allá, después del proceso, una vez desconociendo y todo, ver de qué manera incluso fragmentan las estructuras de poder del mismo Frente Sandinista. Recordemos que ellos se mantienen sobre la fuerza de la represión, o la fuerza bruta, por así decir, y sobre sus pilares económicos, ¿verdad? Entonces, el ejército realmente tiene, de alguna manera, un pie en una y un pie en la otra, un pie en lo económico y un pie en lo militar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si ellos lograran, tal vez, erosionar la relación o la lealtad del ejército al régimen, pues podrían estar logrando algo, ¿verdad? Positivo. No lo sé realmente, puede ser especulación, puede que no sea eso lo que está sucediendo, pero la política exterior estadounidense es realmente algo que nosotros normalmente intentamos apreciar y tratamos entender bien porque influye mucho en la política regional, pero no siempre realmente tenemos de primera mano lo que están planeando y sus estrategias internas que son más propias de ello, ¿verdad? Como país. Muchas gracias, Jesús Teffel, de la Unión Nacional, Edipse Duong, economista, ambos, ¿verdad? Exiliados aquí en Costa Rica. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias.